Oasis el Refugio de la Pava Yo llevo aquí 10 años pero llevo 4 o 5 permanentemente ya viviendo y poniéndole todo el colorón mucho cariño Hace 2 años cuando se me equivocó de acá del Coyuriva que ese es el mayor peligro que tenemos Si tuve bastantes momentos de acoso por parte de él a mí se me destruyó allá a la casita el ranchito se metió por debajo de la cama me llenó todo eso de arena afortunadamente ese día yo no estaba acá y si no había pasado un rato bastante de nerviosismo ¿Y quién le vio esta isla a Palomero? Esta isla un amigo, Omar Torres me la ofreció porque yo había llegado aquí hace unos 11 años pero el ver que no tenía forma de trabajar en el el ladro que es lo que a mí me gusta como campesino que soy y le comenté a él que me iba a ir Omar y que les vendió las tierras aquí a los profesores y me dijo no, el dedo, usted no tiene no tiene dónde dejar coja esa islita que eso prácticamente es del río yo no la he vendido coja la para usted la vacía y me gustó por la vegetación que tenía y gracias a ella es que he podido tener dónde meter la cabeza ¿Y usted ha traído todas esas llantas y todo lo que está ahí en cultivo todo eso lo ha metido usted? Claro que sí don Alberto esas llantas las traje de Villavicencio y una por una las he ido llevando con esfuerzo llevándolas de piedra con el ánimo de proteger en ocasiones cuando hubo la presidente fuerte algunas me las arrastró o me las llevó pero uno va aprendiendo y ya ve cómo va instalando las próximas qué seguridad les va dando para seguirle luchando a la corriente pero he sido muy afortunado con el río porque prácticamente con todo lo que le comentan a uno de lo peligroso que son las aguas de los ríos él se ha portado muy bien gracias a Dios me contaba usted que viene desplazado de otra parte y que tocó salir de la noche a la mañana venirse cuente un poquito de esa historia de cómo le tocó venirse me vine porque pues la situación por allá de nuestros lugares cuando uno no ingresa a trabajar con las personas y yo toda la vida pues he sido pasivo no he sido amante de la violencia de nada de nada entonces al no colaborarle entonces ya le generan desconfianza a uno y le buscan la forma de que debe irse o ingresar a trabajar con las personas pero yo no jamás he tenido ese que esa se apatidaba esa intención de ser desordenado en ese campo de los lados de la Uribe cerca a la a la Julia cerca a la Julia y allá ¿se quedó la familia o usted se vino con alguien más o dónde está el resto de la familia suya? la señora que tenía ella se cogió su rumbo se fue con otra persona entonces ya sentándome tan solo que allí me vine el resto de la familia están en el valle con mi hermana y por acá sí solo y aquí pues he seguido estando solo porque todo el mundo el 99% de las personas le tienen alergia a los ríos entonces ninguna compañera me cayó por acá y el nudo para que me traiga el río ¿ha invitado a varias personas o qué? ¿ha invitado a alguien más? sí claro porque por supuesto pero no no me corresponde al truco me tocaban por la resignación de llegar a cocinar algo y por así no me consigue tampoco nadie que le venda a uno nada entonces pero tener resignación porque le tengo mucho cariño al pedazos de tierra porque ya por parte del estado no he podido conseguir nada 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 en absoluto y ya llevo desde el año 2004 entonces no 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 se han manifestado por ahí tres auxilios que me han dado de 288 mil hasta el año pasado pero el resto nada no he podido lograr que me colabora aunque sea para hacer un rancho digno y que aspira usted con este con este pedazo de tierra de isla como que cree que puede hacer más adelante pues por ahora siempre cuando usted observa esto era antes todo esa piedra que se ve arrumada estaba aquí cubriendo el área yo la la he una por una y ya lo estoy convirtiendo en un terreno que era no era productivo era del río era por donde él corría entonces yo en vista de observar los arbolitos me llamó la atención y dije tengo que defenderlos y entonces seguirla haciendo como un área productiva y por ahora pues seguir tomando acá porque no tengo más para dónde irme y seguir con resignación mientras a ver qué sucede aquí al lado hay un poco de como fincas turísticas eso le conviene a usted también o naturalmente que sí yo le doy mucho futuro yo le doy mucho futuro a este a este lobo puesto que aquí las lo que son son más o menos unas 40 personas más otra tierra que hay otro terreno que está loteando el que les da yo a ellos entonces aquí en el futuro van a haber por ahí entre 100 120 propietarios o sea parcelas y y no tienen aquí es donde llegan la gente a bañarse y y como el río está tan limpio por eso estoy tratando yo de armar los charcos para buscarles comodidad a las personas por ahora entonces esperar a ver si más adelante que pruebe con suerte y pueda sacarle fruto a la llegada de las personas acá prestandole algún servicio este terreno pertenece a Villavicencio como que le solicitaría a usted a las autoridades de pronto de gobierno de pronto para una ayuda o un apoyo que les pediría por supuesto yo la autoridad es que me den un apoyo puede ser económico y para yo poder construir una casita digna porque donde estoy viviendo ya se la quiere llevar el río y yo realmente miedo no le tengo la creación porque yo me he familiarizado aquí con el río porque lo que le estoy haciendo el río es de negrillo yo no le estoy aquí como digo destruyendo nada sino antes por el contrario tratando de de irla bien con el río para que él me siga apoyando con el río